Por eso no te has alejado y por eso te diré Por eso no te has alejado y por eso te diré Que aunque me muera de amor, solito me quedaré Que aunque me muera de amor, solito me quedaré El celo que tiene no tiene razón, no puede haber celo si existe el amor No me va a adquirirse con tanto dolor, que el que tiene es el ronagosa de amor Estoy muy arrepentido del cariño que te di Estoy muy arrepentido del cariño que te di Más bien se lo hubiera dado a una que por ahí perdí Más bien se lo hubiera dado a una que por ahí perdí Ese lo que tiene no tiene razón, no puede haber celo si existe el amor No me martiricen con tanto dolor, que el que tiene es el ronagosa de amor Compadre Marcelo Viva Reveal